Happy Day Music Aló, ya soy Mario Colombia Gangue Te veo en El Poblao, pues Remix En un pH en El Poblao me la comía De ella me quedé enchulao, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, qué rico huele Ese cualita es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Te compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, qué rico huele Ese culita es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles de este culo Corte apagado caro y de facturo Panticito mosquino y pa' lo oscuro Ella prendo el paleto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anota No a mí ni vamos a sota, está en el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, mamá sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que ching va a Karolí Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este güeputa en el coblao En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el balcón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Que rico le huele los cebon Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un blon Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos tiene pa' que mujeres Y un perfume boom, ay, que rico huele Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado con el PH en el coblao Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita o esta flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume boom Quiero que me modeles y me grabes con el phone Moviendo ese culo baby tienes el don Pa' pedir permiso a mejor pido perdón Guau, 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 guau Encerrado en el penjado Guau, guau, con la vista del poblao Guau, en el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bombay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colap Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bombay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colap Yeah, Chrisin, Carl G, to' estoy al frío Nathani Shander, she's a baby man Niki, 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 I'm ya Ey, no es condición de los bros This is the remix Alex, the big pieces Penix Line to train Puerto Rico y Colombia Satisfacción 6 Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte alta Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda no domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No hay forma de evitar La situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás no se espere el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perreamos No pudimos evitar ni nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos en vano No fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me sueltes Y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti Es tu sencillez Le gusta agresivo Pero que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Raúl, Raúl Alejandro, con Gencho, con Leona Desbloqueando un nubro y vete el perreo Dímelo Nino, dulce como Candy Dice Versa, pa' to' la lena perversa Hey, Raúl, con los fuckin' Sunside It wasn't the time, man Yeah Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Vim xingar toda hora Vim xingar toda hora Depois quer vir sentar pro bar Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos molos Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, 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 chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Rasgou minhas roupas Queimou dos molos E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, 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 chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Rasgou minhas roupas Queimou dos molos E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, 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 chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos molos E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Ou, 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 ou Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, na foda até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze e mola, eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze e mola, eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze e mola, eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze e mola, eu tava de boa Cheia de história, agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora E aí, Nave 6 Vale, zero, zero E aí E aí E aí E aí E aí Especialmente para todas elas fiz este beat Só para ver elas descendo, descendo, descendo No chão na vinha, na vinha, na vinha, na vinha No chão na vinha, na vinha, na vinha, na vinha Joga a bunda para trás, para trás, para trás Chama meu nome Pedro Sampaio Anitta Especialmente para todas elas fiz este beat Só para ver elas descendo, descendo, descendo No chão na vinha, na vinha, na vinha, na vinha Vou jogar na tua cara de quadro, sei que tu gosta Posso rebolar de frente, posso rebolar de costas Dançando eu te provoco, quero ver se tu aguenta Sequência de love, love, sequência de cento a cento Pedro Sampaio Vai Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais